Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes en este su espacio Iglesia y Actualidad. Para mí es un verdadero placer poder compartir con nuestro querido Felo. ¿Qué tal? Así es, contentísimo y feliz de la vida. ¿Quién dice así? Como dice nuestro padre Cecilio. El padre Cecilio que le manda a todos un saludo súper especial y a todos los que nos ven desde República Dominicana, Estados Unidos, por las redes sociales. Gracias por su sintonía. Estaremos viendo, queridos hermanos, el vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Es la lectura que sigue hilando durante todos estos domingos. Y no tendremos la audiencia, sino que en el marco del ángelo, el Papa, nos hablará de la asunción de la Virgen María. Mucha atención. Sumamente interesante. Señores, le decimos que se queden con nosotros. Continuamos con la actualidad. Gracias, gracias por continuar con nosotros. Les invitamos a que escuchen con nosotros, atentos, la palabra de Dios del domingo. Adelante. Así es, queridos hermanos. Como decíamos, estamos en el veintidós domingo del Tiempo Ordinario. Vigésimo domingo del Tiempo Ordinario. Y dice así, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces, Jesús les dijo, Os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá para siempre. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como hemos podido comprobar, hemos estado viendo durante estos domingos el Evangelio de San Juan, donde el mismo Jesús se va identificando como que Él es el pan bajado del cielo. Él es el pan vivo y en este domingo tan maravilloso continúa esta trayectoria y ahora lo hace más explícito de que el que come su carne y bebe su sangre vive en Él. Y miren qué extraordinario, queridos hermanos, esto no es una fábula, esto no lo dice el evangelista para que pensemos que es como hacen algunos hermanos esperados o evangélicos, que es un recordatorio. Protestantes, sí, lo protestantes. Esto de la Santa Eucaristía, cuando la celebramos en la Eucaristía, es el verdadero memorial donde se repite, se actualiza la muerte, ¿verdad? La muerte es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y donde Él se nos está. Es un misterio. Un misterio maravilloso. Maravilloso. Y miren qué cosa, esto es tan serio, queridos hermanos, que es para que verdaderamente nos preocupemos. Porque cuántos hermanos no vemos en cada domingo, en cada celebración, que no pueden acercarse al banquete. Habrán situaciones, ¿verdad?, que no podrán ser, ¿verdad? Hay casos muy fuertes, hay situaciones de ataduras donde ciertos hermanos no pueden, si no se confiesan o si no están debidamente preparados o si no están casados por la iglesia o si viven amancebados, entre otras cosas, no se pueden acercar a comer el cuerpo y la sangre. Pero miren, señores, y lo que les decía que nos debe preocupar mucho, porque comer el cuerpo y beber la sangre es vida eterna. Está claro. ¿Cómo nos vamos a excluir, Lusitania? Si tenemos esa vía maravillosa donde Él dice que yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, si Él nos invita a que lo comamos porque vamos a vivir para siempre, ¿por qué no conformamos con tan poca cosa? y vemos personas que nos dicen, yo no voy a la iglesia porque yo tengo una relación personal con Dios, yo oro en la mañana y antes de acostarme yo oro también, no está mal. Yo soy espiritual, dicen algunos, yo soy muy espiritual. Sí, Dios mío, qué espiritual. Sin embargo, no se acercan al banquete, no se acercan a formar comunidad, no se acercan a vivir una profundidad espiritual seria, a escudriñar la palabra de Dios que es actual. Ya decíamos que no es un simple recuerdo, no es una fábula, no es un cuento de camino, es verdad y vida. Y me quedo con esto ya para pasarle a nuestra querida hermana Lusitania. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Es una secuencia. Vivirá por siempre. Él vive por el Padre, ¿verdad? Sí, una cosa. Y nosotros vivimos por Jesús, porque le comemos esa trilogía de amor. Pero claro, acercarnos a ese pan siempre con la mayor reverencia, con la mayor limpieza. Respeto. Antes de estar confesados, arrepentidos. Y tampoco creernos que somos pecadores. Por cualquier cosita, tampoco nos vamos a apartar del banquete. Pero eso es importante. Hermana, ¿qué te dicen? Sí, mi querido Felo, Juan Cepeda Felo. De verdad que es tan interesante poder escuchar estos evangelios que, como ya decía nuestro querido Felo, los temas del pan vivo bajado del cielo. Es durante, ya tenemos varios domingos que estamos a ver que Jesús, a través del evangelista Juan, está hablando de que él, pues ese pan, que el que nos va a dar la vida eterna, porque vemos que en otros evangelios, ya de San Juan, veíamos que la multitud iba hacia Jesús, ¿verdad? Porque él le había dado de comer. En uno, tú escuchaste, creo que fue el domingo pasado, en la otra semana pasada, que él decía, Ustedes me siguen porque yo les sacio como el hambre. O sea, se han hartado, así mismo dice la palabra de Dios, con ese alimento que perece, que no es para la vida eterna. Entonces, por eso es que ahora Jesús habla claramente en este evangelio de este domingo que ya viene por ahí, ¿verdad? Habla claro, yo soy ese pan vivo bajado del cielo. O sea, el que come mi carne vivirá por siempre. Es algo tan grande, señores, poder nosotros, los católicos, nosotros que tenemos ese privilegio tan grande, de poder recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre, en la Santa Eucaristía. Y ya nosotros, yo escuchando a Felo, en esta reflexión de este evangelio, nos llega a la mente las veces que hemos visto, hemos proclamado la gloria de nuestro Señor a través de la Eucaristía. Hemos visto muchos milagros que el Señor ha hecho a través de la Santa Eucaristía. Porque obviamente, señores, esa conmemoración que decía Felo ahorita, que nosotros la vivimos en cada Eucaristía que vamos, esa transsustanciación, eso es que se une el cielo y la tierra, como hemos escuchado algunos teólogos. Cuerpo, alma, espíritu y divinidad. Así es. O sea, es algo grande que pasa. Y es algo que, señores, todos los días, cada vez que vamos a la Eucaristía, podemos ver ese milagro, palpar a Jesús vivo, real en la Santa Eucaristía. Y es algo tan grande que yo sé que muchos de ustedes, televidentes y nuestro querido Felo acá, nuestro padre que está ausente en otra misión, también lo sabe y lo ha sentido. Cómo nosotros hemos dejado algunas veces quizá de recibirlo y cómo lo anhelamos. Es una cosa que de verdad lo necesitamos, ya que hemos vivido esta experiencia de recibir a ese Jesús. Porque es algo que de verdad sentimos, Felo y amables televidentes, que nos da vida, que es el alimento espiritual. Dice que la Eucaristía es el alimento para toda la humanidad. Y es así. Todo el que lo recibe da fe y testimonio, de que la Santa Eucaristía es ese alimento que nos da ese gozo, que nos da la alegría, que nos inunda. A veces nos sentimos tan frágiles, porque así lo somos humanamente, pero cuando lo recibimos, sentimos de verdad, es como cuando una persona está muy enferma, que necesita una vitamina, y que el médico le dice, esta es la que tú tienes que tomar, y esa persona recobra como esa vida, así mismo nos pasa. Y podemos ver, Felo, yo desde muy niña también, mi madre me decía, como las personas que siempre anhelaban recibir a Jesús en su cuerpo y en su sangre, porque de una u otra forma no podían recibirlo, vivían cabizbajo, tristes. Me pasó con unos tíos, tíos segundos, como decimos, porque eran tíos de mi madre, que ellos estaban ya ancianitos, pero ellos no podían irse de este mundo sin recibirlo. Hasta que no recibieron, los dos ya daban en su lecho, ya estaban muy enfermos, hasta que no llamaron a ese sacerdote, lo ungieron y recibieron. Me dicen como que a lo... Yo recuerdo que dicen que a la semana fue que ellos pudieron irse, porque ellos anhelaban los dos, y había parece como un problema de que no podían recibirlo por problema de documentos. Pero cuando los recibieron, señores, esa gente se fueron como dos pajaritos, pajaritos, como decimos. Una bendición y una sonrisa en sus labios me cuentan ese testimonio y nunca se me olvida. La Santa Eucaristía es algo que da alegría, que da gozo, que da paz. Y transforma, que le quería decir que el Evangelio hace como una diferencia, no como el alimento que comieron vuestros panos. O sea, el maná. Es decir, el maná, porque lo comieron y murieron. Y murieron. Pero este pan, o sea, que es él, es vida eterna. Vida eterna. Entonces, como decía Lusitania, Lindito sea Dios. La iglesia invita que por lo menos se participe, por lo menos una vez o más, en la Eucaristía. Pero miren, señores, cuando usted come menos, menos hambre le da. Cuando usted come mucho, le da, eso es algo como, no sé, natural. Entonces, cuando más vamos a la Eucaristía, más viene el deseo de que se acerque el próximo día para poder acercarnos. Y cuando, Lusitania es sorprendente, porque faltando unos minutos para comenzar la misa, pone Dios ese deseo de ir. Ese anhelo. Yo tengo esa ventaja de que la iglesia está frente a mi casa. Y en 15 minutos, y bajo, y me lleno tanto porque me hace falta. Y es verdad, tiene razón de ser, tiene fuerza de que da vida. Y esta Eucaristía, este pan, señores, regenera, restaura, restaura. Embellece el rostro. Sí. Bueno, hay estudios que demuestran que han dicho que quienes participan de la misa, quienes participan de la fe, tienen una vida más prolongada, tienen más alegría, tienen más gozo, más ganas de vivir. Y si comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, vamos a tener no solamente vida eterna, sino que el día a día, Lusitania, y la semana, vamos a tener la fuerza necesaria para no derrumbarnos. porque sin eso nos vamos a derrumbar y no vamos a poder permanecer en este mundo tan difícil. Bueno, señores, amén. Qué bendición tan grande, hermanos. Así nos lo dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo y aquel que coma el cuerpo y la sangre pues vivirá para siempre. Pasamos ya a una brevísima pausa, quedémonos con este mensaje hermoso del Evangelio ya de este domingo. Pasamos a una pausa, les esperamos. Gracias. Estimados hermanos, gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a escuchar el mensaje del Papa, el Ángelú. Escuchemos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy celebramos la solemnidad de la Asunción de la Virgen María y en el Evangelio de la Liturgia contemplamos a la joven doncella de Nazaret que al recibir el anuncio del Ángel se pone en camino para visitar a su prima. Es hermosa esta expresión del Evangelio, se puso en camino. Significa que María no considera un privilegio la noticia recibida del Ángel, sino que por el contrario deja su casa y se pone en camino con la prisa de quien desea anunciar esa alegría y con el afán de ponerse al servicio de su prima. Este primer viaje en realidad es también una metáfora de toda su vida porque a partir de ese momento María estará siempre en camino, siempre en camino, siguiendo a Jesús como discípula del reino y al final su peregrinación terrena termina con su asunción al cielo donde junto a su hijo goza para siempre de la alegría de la vida eterna. hermanos y hermanas no debemos imaginar a María como una inmóvil estatua de cera en ella podemos ver a una hermana con las sandalias gastadas y con tanto cansancio por haber caminado detrás del Señor y para salir al encuentro de sus hermanos concluyendo su viaje en la gloria del cielo. De este modo la Santísima Virgen es aquella que nos precede en el camino nos precede ella nos precede en el camino recordándonos a todos que también nuestra vida es un viaje un viaje continuo hacia la unión definitiva. Pues queridos hermanos es de mucha alegría verdaderamente poder entrar en esta reflexión que el Papa hace con motivo de la Asunción que belleza María que es su vida a los cielos y estos elementos que resalta el Papa hermana Lusitania y hermanos que nos ven esta solemnidad de que después de esta mujer haber cumplido la misión Dios le recompensa llevándola a su presencia pero como decía el Papa María no solo se conformó con el hecho de que recibió el anuncio de que iba a ser madre y ya con eso ya lo gané todo tengo el mérito sino que esta mujer se pone sus sandalias esta mujer va a toda prisa podemos decir varias palabras sinónimas va a prisa va con prontitud no pierde tiempo no se mucha diligencia no se enreda es diligente es decir que esta mujer se cuenta que el recorrido que ella hizo son casi 150 kilómetros y alto queridos hermanos a pie y por eso el Papa decía no podemos solo reducir a María como una imagen de yeso inmóvil sino esta mujer peregrina esta mujer pobre esta mujer que lo arriesga todo porque en ese camino había muchos bandoleros secuestraban violaban mucha delincuencia no había agua bastante sol en la noche sabe que la temperatura bajan de una manera exorbitante los animales y hoy en día no que esa iglesia queda lejos y es fácil ir ahora el que va a Israel para aquí ir a ese retiro si yo puedo desde mi casa hermanos salgamos como María de la comodidad es el ejemplo que nos dice que la vida cristiana es un eterno peregrinar es cumplir la misión aunque nos cueste es cumplir la misión aunque duela es cumplir la misión aunque nos desgastemos desgastemos porque nos vamos poniendo viejos verdad nos vamos enfermando en el servicio pero que lleva esta mujer lleva que un saludo que le da la paz y el Espíritu Santo a Isabel así mismo es un mensaje maravilloso señores esta joven doncella como le decía el Papa esa Madre Santa joven doncella de Nazaret que con tanto ejemplos bueno ejemplos para todas nosotras las mujeres específicamente de que no podemos quedarnos sentadas de que tenemos que ser como decía mi hermano diligente al hacer las cosas y hoy día que vivimos querido Felo una rapidez que no nos acordamos de que alguien lo necesita la Virgen estaba atenta la Madre esa doncella hermosa estaba atenta de que su prima Santa Isabel la necesitaba señores y lo que hemos ya participado que hemos ido a Israel la Tierra Santa que nos dicen de donde a donde fue que la Madre subió para visitar a su prima Santa de Isabel uno dice yo no puedo creerlo que ella se fue tan lejos y durar lo que hay que subir tan y durar seis meses sirviéndole sirviéndole ahí es algo es algo de verdad impresionante esa valentía de la Virgen de la Madre Santa en ese tiempo y siendo una niña una doncellita porque cuando dice doncella apenas 15 años era bastante joven más sin embargo fue esa discípula siempre disponible de su hijo amado Jesús siempre fue así lo decía también el Papa ahora en este mensaje tan lindo de que ella fue esa discípula de Jesús y pues sabemos que tiene tantas virtudes nuestra madre que podemos nosotros cuando hacemos el ángel darnos cuenta de las maravillas maravillosas lo que nos enseña nuestra madre también nos enseña que realmente debemos ser atentos con aquellas necesidades que la persona más necesitada tenga no solamente a nuestros familiares sino a aquellas personas que de verdad nos necesiten la madre nos enseña a que debemos servir en todo tiempo y hay que servir con amor algo es un detalle muy lindo y que realmente en amor y en humildad y en obediencia servir con ese amor que nuestra madre esa discípula y esa estrella de evangelización como lo fue ella debemos siempre nosotras mujeres atentas que estén por ahí debemos siempre imitar a esa madre doncella de Nazaret y verdaderamente estamos dispuestos a dejar casa por seis por tres meses dejar casa dejar la comodidad por anunciar el evangelio porque el mensaje le llegue aquel desvalido o aquel hermano de carne ¿verdad? de sangre o aquel hermano simplemente de bautismo o de fe para llevarle la salvación hermano nos jugamos la vida eterna y sobre todo perdemos además de perder la vida eterna la oportunidad de ser embajadores del amor como nos anidamos nos acomodamos nos apapuchamos ahí en la casa y si ya mira comenzó a nublarse ya yo no voy para la iglesia mira aquí un pequeño chubasco no, no, no no me hable de eso ay no que esté el concierto de ¿cuál es nuestra prioridad? es Jesús nuestra prioridad es la iglesia nuestra prioridad es el hermano nuestra prioridad debemos preguntarnos si verdaderamente cuando hacemos el anuncio o la misión lo hacemos con alegría eso te iba a decir con alegría con alegría como lo hizo ah no es que solamente me envían a mí mira aquel señores es un detalle muy importante la alegría la alegría con el que usted hace ese servicio que tú sabes que realmente como dice una de mis amigas que eran amigas de mi madre misionera al fin que cuando tú haces el servicio con amor o sea tenemos ese banco en el cielo y lo van anotando Jesucristo nuestro Señor lo va anotando allá que bueno poder servir ese anuncio que fue ella a su santa a su prima Isabel fue con ese gozo con esa alegría y ya podemos ver como ella recibió el Espíritu Santo lleno llena del Espíritu Santo señores y con un solo saludo Isabel fue llena del Espíritu Santo pero Juan el Bautista que estaba en el vientre de Isabel también recibió el Espíritu Santo o sea que en el mensaje en la misión si nosotros nos hacemos parte del plan somos indicadores somos fuente de alegría somos fuente de paz señores llevar el Espíritu Santo a los demás es lo mejor que podríamos hacer a veces llevamos un chisme a veces vamos de la vecina cuidado con eso la última serie el último banner de yo no sé qué la última revista la última serie por Netflix por Netflix y entonces y lo que nos da verdaderamente vida eterna entonces después no nos quejemos cuando nuestra vida está vacía cuando no tenemos que darle digamos no material sino a nivel humano a nivel espiritual que no podemos darle nada a nadie si no nos llenamos de Dios María lo hizo porque estaba llena de Dios estaba llena del Espíritu Santo estaba el verbo pero era el verbo encarnado entonces si comulgamos si comulgamos si tenemos a Jesús si tenemos esa pureza en nuestro corazón somos capaces de ser buenos embajadores de la buena nueva de Cristo Jesús de verdad que como dicen los cubanos que alegría caballero que cosa más grande caballero de verdad y como lo dice también esa expresión del Evangelio como dice claramente que también lo dice creo que en el Evangelio del Padre del Hijo Pródigo o sea que se puso en camino nuestra Madre se puso en camino o sea cuando esa expresión de ponerse en camino significa esa amabilidad pero más bien de la amabilidad es como de esa disposición ¿verdad Filo? se puso en camino o sea es algo que que tú haces ese esfuerzo que tú hablabas ahorita que no es una cosa de tú quedarte sentado muy cómodo en esa zona de confort no es tú saber que tú tienes que esforzarte tienes que sacrificarte para hacer ese servicio esa misión que Dios te ha encomendado y eso de que María va deprisa y sube la montaña señores la montaña la montaña es ese obstáculo la montaña eso que creemos que es imposible la montaña es esa 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 expresión de que el camino es difícil nos cansamos nos aburrimos caemos en rutina creemos que no podemos pero aún con Dios en nuestro corazón como hizo María pudo subir la montaña durar tres meses transmitir el Espíritu Santo y hacer que Isabel se llene de alegría y que el mismo Juan el precursor pueda también hacer su plan por medio de esa visita debemos preguntarnos nosotros nosotros preguntarnos sinceramente por qué no llamamos a María si María cuando invitamos a María a nuestra vida a una situación difícil que estamos viviendo clamemos a ella a la familia a la iglesia ella va llena del Espíritu Santo y nos va a transmitir la misma alegría que le transmitió a Isabel y vamos a experimentar que va a ser muy diferente esa experiencia vamos a salir de ese de ese atolladero en el que muchas veces nos vemos en ese círculo vicioso si no llamamos a María ella es la llena de gracia y por ella no solamente decir el sí sino que ese sí lo hizo eh lo hizo vida en el caminar en el servicio y miren como fue llevada al cielo bendito sea Dios y que hablar de la fiesta ah bueno la fiesta que hemos tenido Felo de esa asunción hemos estado de verdad en esa solemnidad en esta semana de lo que es la asunción de nuestra madre santísima sabe que hay por ahí muchas diputas muchas cuestiones muchos cuestionamientos de algunas protestantes de algunas personas de otras denominaciones que ah que si la madre está en una tumba pero uno se uno pues se pone a analizar y obviamente lo que lo que hemos aprendido a través del evangelio que el Espíritu Santo nos da esa luz Felo y es que realmente uno dice si el Señor tuvo el apostestad o más bien obviamente el poder que sabemos que lo tiene todo el poder verdad el resplandor para llevarse a por ejemplo a Elías a Enot a Enot como no se iba a llevar a esa madrecita que lo tuvo en ese vientre que es tan colaboradora corredentora le dio su carne le dio su sangre le dio su educación todo su ser como no se iba como no se la iba a llevar también la iba a ascender y la iba a llevar al cielo a ese trono señores de verdad que hay que hay que ser un poquito yo diría que que a veces no actuamos con la lógica muchas veces también verdad Feli a veces nos dejamos llenar de odio de odio y de mala vibra hay que ser generoso hay que ser bueno y hay que reconocer el plan maravilloso de Dios con María y de María con nosotros y de nosotros con los demás porque es toda una cadena de amor que no debe romperse bueno y esa fiesta que estamos celebrando de esa anunciación de esa asunción de nuestra madre nuestra Virgen Santa al cielo la debemos seguir celebrando a través del Santo Rosario así es que señores pasamos ya a una breve pausa continúe con nosotros continuamos con más nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Bien, y agradecemos su sintonía, señores, en este último bloque ya de este subprograma FELO, con algunas informaciones nacionales, otras internacionales, así es que ¿con qué arrancamos, FELO, como decimos? Bueno, algo importante, hay que hablar de la toma de posesión del presidente Luis Abinader Corona, que el 16, pues ya ustedes saben, hizo su toma para su cuatro años de mandato que le corresponde, y la lista de invitados, la lista de asistentes, el rey de España, diferentes presidentes de toda Latinoamérica y de Europa que hicieron acto de presencia en esta toma de posesión del presidente. Exacto, es diferente también, claro, muy diferente porque es la primera vez que se hace en el Teatro Nacional. Correcto, eso es importante. Por la cantidad de personas, de invitados, esta vez, siempre sabemos que se hace en la Cámara de Diputados, pero esta vez va a ser, fue en el Teatro Nacional. En el Teatro Nacional. Sí, sí, muchos invitados esta vez. Esperemos que esos cambios sean significativos. Sean para bendición de nuestro país. Sí, 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 que sean funcionarios probos, funcionarios serios, funcionarios capacitados. Capacitados, importante. Eso sí, capacitados, claro. Importante. Y entonces, entre tantas cosas, además de toma de posesión, hemos hablado en estos días, Lusitania, sobre la reforma y la reforma de la Constitución, ya han habido bastante debate al respecto, que si debería ir esto, que si deben quitar aquello, que si el nunca más. Bueno, ustedes estén siempre atentos a las diferentes noticias. Es importante que el pueblo haga uso de la libertad en las diferentes redes sociales expresándose que usted quisiera que tuviera la Constitución de ser, de emprenderse ese viaje de reforma. Que hay cosas que son fundamentales y otras cosas que no son necesarias. Realmente no son necesarias. Exactamente, gracias, Felo. Es muy bueno motivar a nuestra gente, a ver la población completa, ¿verdad?, nuestra nación, a que tengan esas opiniones. Pueden entrar a muchas encuestas también, Felo, que sería bueno que la gente entre y dé su opinión. Siempre son importantes, siempre y cuando sean positivas para nuestra nación. Así es, y por otro lado que vivimos la experiencia de París con algunos escándalos de mal gusto, donde se relajaba la fe y esa ceremonia tan vulgar, tan ofensiva para la fe católica, Principalmente para las católicas. Para todo el cristianismo. Y hay una atleta que ya ha sido reincidente en ganar en varias ocasiones olimpiadas y que ella no sabía si iba a participar otra vez y pudo ganar. Pudo ganar nuestra... Ella se llama, puede decir el nombre de mi querida hermano. Tú te estás refiriendo a Simone Biles. A Simone Biles. Simone Biles, ok. Y ella pone como la salud mental, ¿verdad? Sí, pone de manifiesto lo importante que es. Como una prioridad. Una prioridad. Ella, de hecho, el año pasado, no sé si te diste cuenta, el año pasado ella habló de eso mismo. Porque, señores, los atletas tienen una presión muy grande. Así es. Es algo muy fuerte. Es una valentía muy grande ser atleta, ¿sabes? Porque esas competencias no son nada fáciles, mirándola bien. Mucho entrenamiento, mucha presión. Mucha presión, exactamente. Mucho bullying. Así mismo, así mismo. Y hace mucha falta sobre... O sea, porque muchas veces vemos como que la salud mental es algo como si fuera algo misterioso para alguna gente. O sea, o algo que no se debe hablar. Y eso no es así. Sí, lo ven como... Lo ven como un tabú. Como un tabú. Y los católicos nosotros recomendamos que, si bien el Señor nos puede sanar por medio de una oración en una eucaristía o en la visita al Santísimo. Sí, sí, sí. Pero también el Señor nos puede sanar por medio del médico, por medio de la medicina, por medio de la ciencia y muchas veces es importante que vayamos donde el especialista, el terapeuta y algunos sacerdotes recomiendan a no todo terapeuta, ni a todo psicólogo. Hay que tener cuidado, sí. Porque hay especialistas de esto que se van por otra ola. Por una corriente extraña. Por corriente de yoga, por corriente que... No, es sexo lo que te hace falta a ti. Dale al sexo para allá. O exaltar tu yo y los demás yo, tú tienes que explotarlos. No. Eso no es así. Dicen que esta persona tiene que ser amigable a la fe, que entienda la fe, que sea respetuosa de la fe, pero que no es un tabú ir a un psicólogo o a un psiquiatra. Son médicos que estudiaron para eso, pero es como decía Felo, qué bueno ese punto, saber a cuál te van a recomendar, quién te lo recomendó, que sea una persona que de verdad esté haciendo un trabajo de que tú puedas ver testimonios, como hemos visto. Y nosotros sabemos muy bien de eso por la fundación que tenemos de Manos Compasivas, que trabajamos para la salud mental y vemos de verdad muchos resultados, muchos en las personas, en esos pacientes que necesitan una buena orientación de un buen psicólogo, de un buen médico psiquiatra. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que el problema de salud mental no es un elemento. Hay una gran variedad de problemas de salud mental que pudiéramos decir que la depresión, que los ataques de pánico que se está haciendo tan de moda. En estos días me enteré, querida hermana, de alguien que tenía varios meses trabajando, como tres meses trabajando y que tuvo que dejarlo porque caían en constantes ataques de pánico. Pero también la ansiedad, el estrés, el insomnio. Son síntomas de depresión. Sí, el insomnio. Ya son síntomas. El duelo. Sí. Cuando usted, por ejemplo, cae en una crisis económica o una crisis familiar, una ruptura de una relación, se desentonan o hay un desenlace que uno muchas veces no sabe cómo el cuerpo, cómo la mente va a reaccionar. Por eso se necesitan los orientadores, los acompañamientos espirituales. Podemos ver en nuestro país la lamentable noticia de esa joven Génesis con la niña, que eso es, señores. De hecho, yo analizando el padre de la niña, o sea, el esposo de ella, ese señor necesita un buen psicólogo. Y que para que la gente que nos están viendo, que no están viviendo en República Dominicana, ¿de qué no estamos, o sea, de qué estamos hablando? Claro. ¿Qué pasó con esa? Esto en estos días, bueno, se dice ya que fueron problemas familiares. Una joven madre con su niña de apenas cinco años se lanzó de un cuarto piso con todo y la niña. Así es, entonces, todavía no se sabía, pero sí ya vemos que en las informaciones se dice que había un problema familiar con una tía de la niña. Entonces, realmente ha acontecido eso por lo mismo que decía Felo, de que no se supo manejar, no se supieron manejar en cuanto a lo de estar unida a la familia. Una parte estaba de que sometieran a la tía, que parece que estaba con abusos sexuales con la niña, y la otra parte decían que no. Entonces, al tener todos esos conflictos familiares, la joven, esa fue la salida que parece que hace un buen tiempo y la depresión ya le estaba atacando realmente. Señores, y nosotros creemos que es algo que está muy lejano a nuestra familia o a nuestro entorno. Es muy constante los suicidios, señores, los suicidios de jóvenes, suicidios de adultos, suicidios porque, bueno, perdí la novia o se rompió la relación. Y lo que pasa con esto es que estas víctimas no se acercan porque muchas veces se sienten juzgadas, muchas veces son poco acogidas, poco comprendidas. Entonces, necesitamos, querida Lusitania, escuchar más, acoger más, ser más empáticos, porque hay muchos problemas, más de lo que nosotros podemos imaginar. Y con una actitud arrogante, castigadora, trujillista, estas personas se encierran y dicen, nadie me comprende, nadie me ama. Eso es así. Entonces, la mente es algo poderosa en ese sentido porque cuando la persona se encierra de esa manera y no busca ayuda, por eso es bueno destacar de que nuestras parroquias, nuestras parroquias, muchas parroquias tienen un buen servicio, un centro de orientación familiar, de acompañamiento espiritual y es bueno que la gente lo sepa. Conocemos varios sacerdotes, varias parroquias, como ya dije, que tienen esos centros donde la persona le ayuda a que pueda ir a esa persona a tener ese encuentro para que tenga una buena terapia, para que tenga una buena orientación. Recuerdo que en los tiempos de la pandemia la Universidad Católica con otra institución hicieron un programa bastante especial en línea en el cual se podía atender o por vía telefónica o por WhatsApp o hasta por llamadas o por escrituras cualquier necesidad, cualquier requerimiento de salud mental. Y es bueno que, como tú dices, ojalá se puedan multiplicar los centros, los consultorios, personas que se presten incluso hasta gratuitamente acercarse al párroco para dar asistencia porque muchas veces, porque el otro tiene vergüenza a hablar todas las heridas. Queridos hermanos, no tengamos vergüenza, apuro en contar lo que nos aflige, lo que nos ha dañado, porque es peor tomar una decisión y por cobardía, por cobardía, esa decisión sea fatal. Cuando muchas veces se quedan hijos en la orfandad, se quedan familias heridas y se puede solucionar tan fácil, señores. Y por último, para darle la oportunidad a Lusitania, señores, la depresión no lo veamos tan mal, ya lo hemos dicho en otra ocasión. Ya lo hemos hablado. Es una alerta, es un sistema de alerta que no es malo, nos está diciendo a nosotros, algo hay que enderezar. Algo anda mal. Algo hay que apretar, algún remedio, algo espiritual, hace falta Dios, hace falta una terapia, hace falta sanar, hace falta interiorizar. Esa alarma no es malo, no es malo, malo que nos quedemos solamente con el miedo y con ese asunto de que no lo puedo hablar. Eso es terrible, creer que con el silencio vamos a lograr algo, al contrario, vamos a abrirnos a personas que hay muchas. Hay otras, claro, que no se les pueden contar todas las cosas que nos pasan, pero podemos acercarnos a sacerdotes. Claro, hay laicos, bien espirituales, y esos laicos, esos sacerdotes, sabemos que lo van bien a dirigir a un psicólogo o a un psiquiatra, si fuera el caso. Ahí tenemos el movimiento de nuestra iglesia, por ejemplo, acá en Santo Domingo, la renovación carismática, la renovación que está en la Gaspar Polanco, tenemos ahí centro. Ahí pueden ir, hay psicólogos para niños y para adultos, también orientadores y acompañamiento espiritual, tenemos ahí en la Casa Nacional de la Renovación. Y hablando de la Casa Nacional de la Renovación, tenemos una invitación muy importante, ese gran encuentro para este año nacional, ya el noveno, el noveno encuentro, señores, de la renovación carismática, que ya es mañana, domingo, este encuentro, domingo 18, recibirá el poder del Espíritu Santo. Eso será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en el pabellón de bolis, bueno, así mismo de boli-bol, ahí en el Centro Olímpico, en el pabellón, ahí estaremos, en el Centro Olímpico, así que no se quede nadie. Esta invitación es totalmente, o sea, libre, pueden pasar, gratuita, sí, señores, este gran encuentro, que también es nacional, pero a la vez vendrán también personas de otros países, o sea, un encuentro internacional. No se lo pierdan. No se lo pierdan, qué bien. Y, queridos hermanos, esta noticia, debimos haberla dado, dice que tras carta de Miriam Germán, ¡Ay, verdad! el gobierno desiste de modificar el artículo 174 de la Constitución. Muy importante. Esta carta fue enviada por la procuradora Miriam Germán. Miriam Germán, así es. Y en la que reclamaba, ¿verdad?, no haber sido consultada para elaborar la propuesta de la reforma constitucional que toca, ¿verdad?, el tema del Consejo Superior del Ministerio Público. Y provocó que el gobierno diera un paso atrás y que desistiera de modificar el artículo 174, como habíamos ya citado. Citado en este programa. Miren, señores, y ya que estábamos hablando de salud mental, recordarles a todos ustedes, este retiro es para ti, para ti que ha pasado o estás pasando, o alguien de tu familia está pasando un problema de salud mental. Tenemos el 27, 28, 29 de septiembre, o sea, viernes, sábado y domingo, el retiro, que oigan de qué va a tratar, contemplación, silencio, sanación, salud mental, pero ¿dónde, Lusitania? ¿Dónde? En la casa de Dios que está, sí que estuvimos por allá, eso es una casa, de verdad, una villa bellísima, pero es la casa de Dios, es retiro, allá en Constanza, allá estaremos, así que no se lo pierdan, pueden llamarnos, pueden llamarnos también. Bueno, al 809-769-8626, el precio, sin contar lo del transporte, son 3.500 pesitos, pero vamos a salir renovadísimos. Señores, el cupo limitado, 27, 28 y 29 de septiembre. 2.500 pesos. 3.500. 3.500, exactamente. Ah, bueno, ahora sí, señores. Bueno, señores, nos han hecho muchas señas los muchachos, de verdad, estamos agradecidos de todos ustedes y de verdad por la oportunidad que hemos tenido de compartir una vez más este programa. Ya vamos a recibir esa bendición de parte de nuestro querido hermano Felo para todos ustedes. Bueno, queridos hermanos y hermanas de acá y fuera del país, reciban todos ustedes con nuestros deseos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, que ustedes reciban paz, alegría y gozo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Bye. Amén. 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 Amén.